¡Suscríbete al canal! 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 que nos tocó coincidir que estamos acá en topeca y pues esto esto peca a ver si la encontramos y a ver qué nos dice a ver cómo anda mi amigaza desde santa rita en topeca miren vienen llegando ahí está mi amigadora muchachas llegó la fiesta doña consuelo anita y la otra muchacha cristina cristelo como te llamas tú me déjenme bajo a mi amiga doña consuelo qué hubo ahora cómo está buenas tardes cómo no está a seguirlo pero pues se nos vino muy adelante doña consuelo gusto saludarlas vamos pasando porque el sol está bien fuerte aquí va doña consuelo vamos a platicar a saludarlos a toda la gente que nos acompaña hasta que la llamó la andábamos buscando hace rato doña consuelo no pues ya estamos aquí en la casa de anita una de las hijas de doña consuelo que yo le digo que haga de cuenta la misma cara de usted usted la misma cara de su hija doña consuelo de anita de anita exactamente oiga este cómo le fue en el viaje muy bien bendito sea dios contenta de que ya saca con sus hijas sus hijos cuántos tiene acá en topeca cuántos son yo sé que son un montón pero fíjese nomás y pues más o menos dice que no sé si son cinco cuéntanos anita a ver anita échenos échenos cálculos es quién y quién anita es alonso es cristela es sergio y rafael y yo cinco como ve mi doña consuelo a mí me da mucho gusto saludarla y yo nunca me imaginé que nos íbamos a ver yo nomás le dije pues vamos a venir para acá el último día que pasé allí de noche se acuerda que estuvimos allí en el teji teji borde y borde en las pláticas y ya nos vemos acá de este lado del charco pero a mí más más gusto me da que usted venga a ver a sus hijos yo creo que si los hijos no pueden ir uno hay que venir y así viceversa este vídeo se va directo hasta hasta santa rita para que ustedes vean que acá andamos necesitamos como la verdolaga y como está la verdolaga extendiéndose por donde pueda así así se habla no vamos qué bonito oiga pues doña consejo yo usted sabe que yo la estimo mucho y yo la veo bien contenta porque está con sus con sus muchachonas y pues que la trajo dora también aquí ya son seis por eso ya dice cinco o seis contando a dora verdad entonces le doy muchas gracias a dios encontrarme con usted usted sabe que de años nos estimamos sin ningún interés sí 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 un puro corazón pues hay que echarle muchas ganas yo me acuerdo que he estado con usted en sus fiestas de cumpleaños y me estaba acordando también en el 10 de mayo que estuvo por allí está mari ajá que ya está en tijuana donde está ella en mari donde está el más guapo a ella lo saludé cómo estás el otro día tuvimos la fortuna de saludarlo sí 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 cómo anda viejo bien también gusta acá estamos salvando a su mamá mira uno de sus muchachones que tiene acá y que le dije el otro día que lo conocí cómo se parece a su mamá usted verá que se parece bien mucho cuantos hijos en total tuvo ocho hombres ok son doce o mujeres y ocho hombres ándale un montón oiga y cuántos años tiene usted ochenta y ocho ochenta y ocho ahora lo que le dice que yo me acordaba cuando estuvimos allá en su cumpleaños en este pasado cumpleaños y el 10 de mayo que viene otro 10 de mayo que allá saludamos a esta mar y dónde está esta mar y donde estará en rosarito en rosarito yo dice aquí te juana pero por allá hay cerquita verdad pues le mandamos los saludos a la mar y también que la conocemos y pues que dios me los bendiga y me los cuido de que era que anden a los niños y la familia de alonso también y raudel y cuantos están en juan y cuantito y felipe en el paso felipe quien más te da paso ahí están los saludos al güero para el chicharrón al güero y a juan manuel y a raudel y a javier que están en el cerchio está descansando anda de dormir andamos muy temprano pues bueno vamos a seguir aquí un ratito en la plática y nada más queríamos grabar a mi nico que ayuda a mi nico le mando los saludos a doña nico pero acá estamos con doña consuelo a doña nico mándale un saludo a silvia también a nita un montón que dios me los cuiden de que era que estén pues no se me vaya a quedar muchos días acá hay los que aguante porque ya sabe que aquí es otra vida y usted allá es muy movida entra y sale y aquí la gente se tuye yo lo digo por mis abuelos que se tuyeron muy mal a ver a mi porque no van entonces yo tengo que venir a ver a ellos cuantos años le han mirado? 3 años? cuantos años le han mirado? 3 años desde que fui yo 3 años 4 fíjese hay que venir a verlos pues como les digo si si maoma no va a la montaña hay que ir nosotros a la montaña ándale pues si Dios nos da licencia nos vamos a despedir aquí vamos del video aquí nos vamos a quedar un ratito doña consuelo y pues siga disfrutando esta bonita tarde acá rodeada de todos sus hijos me salude Areli y tu niño y tu niña con todo mi corazón le mando mis saludos Areli a ver bueno esposa de Alonso no hay falta ya fue ma que están bien todos verdad que si ahí están los saludos especiales lo van a estar viendo y no todos los de los de allá los de aquí sino que toda la gente que nos mira porque son un montón la gente que los conoce los ubica pues ya sabe de quién estamos hablando los saludos para toda la gente que nos va a estar viendo échenle ganas cuídense mucho pórtense bien vamos a continuar aquí un ratito y ahorita nos despedimos que Dios me los llene de bendiciones a quien me conozca y a quien me quiera que Dios me los cuide donde quiera que anden mi compadre Javier Cristela como se llama la de Javiercito Soyla a doña Soyla a todos en general bueno querido ya mi Javier chiquito claro que si que Dios me los llene de bendiciones donde quiera que esté mi familia claro que si si quiero gracias doña Consuelo por todos los saludos con todo mi corazón les deseo lo mejor al mundo y que Dios nos perdone y nos de su bendición diario así va a ser si para andar seguros que estamos en manos de Dios que el Espíritu Santo nos cubra sobre todo nuestras almas gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo amén Jesús amén Jesús con estas bendiciones para que queremos más y pues contentos de estar acá con doña Consuelo pasen una agradable tarde vamos a continuar aquí en Topeca Kansas con la familia aquí como Apeyden pues yo sé que son Torres Pinedo ándale pues hasta pronto bendito gracias a todos mande los saludos a la gente de Santa Rita a la gente saludos para mis hermanos Juan Manuel ok y Raúl y Javier Felipe y Alonso no no 8 8 y 4 mujeres 12 ok pues bueno está bendecida doña Consuelo porque el día de hoy y los otros que quedaron por allá les mandamos los saludos ahora sí que como la mamá de los pollitos echándole la bendición a todos verdad gusta saludarla doña Consuelo ya nos vimos la espero por allá en Santa Rita cuando llegue allá la esperamos el día que Dios nos dé licencia de regresar ándale pues pues saludos a todos ustedes pásenla bonito gracias y aquí doña Consuelo bien contenta viendo a cada uno de sus muchachones ya bien grandes ya bien mayores y bigotones te contenta con ay cuento mijo ya te nos dijo que tu mamá cabrón a ver doña preséntese yo no la conocía yo soy Cristela Pinedo Fernández ok le mando saludos a mis hermanos que están en México José Alfredo, Juan Manuel ok a todas mis amistades de Santa Rita que se acuerden de mi pues yo también de ellos ok mi hermano Raudel mi hermano Felipe mi hermano Javier si Raudel y este ay Dios pues son tantos ay mi hijo cuantos años tiene usted que no va para allá para Santa Rita tengo ahorita voy para 6 años ah pues no es tanto pero si fuera un año mi hermano si pero pues yo le doy gracias a Dios que estamos todos vivos y principalmente que Dios es tan grande y tan maravilloso que tenemos a nuestra madre de 88 años usted es la mayor de todos los hijos las muchachonas verdad yo soy la mayor de ellos 63 años oiga y hace ratito platicaba que fui allá con doña Pepa y dice que es su suegra si ella es mi sueño ahora si como dice que pequeño es el mundo y donde nos andamos encontrando y saludando que muy bonita señora muy bonita su suegra y sobre todo yo no lo conocía pero como decimos las piedras rodando se encuentran tarde que temprano si exacto y que hemos tenido la fortuna de andar ahí varios veces en la casa con su mamá él es el que hace todo si nadie más porque ni el dinero ni nada porque el dinero está Dios para poder usted caminar adelante ok y seguir su vida bueno así es la licencia oiga y como se llama su esposo Francisco Javier Hernández ah ok los saludos a la familia Hernández Pérez mi hijo Juan José Hernández Javier Hernández ok y mi hija Cristela Hernández mi nieta Mir Hernández si y mis nietos pues Larry, Yoavi, Emanuel, Catalea y Luis David y esta ay mi hijo la otra de Juan José por las nietecitas verdad como se llama la de Juan hija la niña la niña de Juan José como se llama la niña de Juan José ya como se llama ay no es la de Juan Galilea 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 ok y mi nuera Gerardín Hernández y soy la caldera que Dios me las pide y me las bendiga donde quiera que anden ok sea como Dios echarle ganas a la niña oiga y contenta de que vino su mamá a visitarla verdad bendito sea Dios que que Dios me dio licencia y me permitió que volviera mi madre eso es lo que acabamos de decir si estamos con Dios, Él está con nosotros si no nos ponemos en manos de Él perdemos completamente la fe que Dios que Dios oiga y cuantos años tiene viviendo aquí ya en en Topeca Kansas tengo veintiuno años veintiuno años y aquí pues como le dicen que está esto está lo otro pues para mi es igual para morirnos donde sea exactamente hace rato que andaba buscando a su mamá llegamos a la casa de donde vive Julián ahí saludamos a Julián también a su hermano a Julián a Rafael ah Rafael y le dicen ah ok pues bueno mi hermano Rafael bien bien los saludos especiales para todos ¿cómo estás? acá te estamos grabando para que te vean allá en Santa Rita punta acá yo soy Pablo a Juan y estoy Armando allá están bien grandes los muchachones ya y once tienen mi hermana y mi Susan y se abochan ¿Cántos? once once hijos ay Anita y se mira re joven once son seis hombres y cinco mujeres ándele todos así de modelo así ya tiene gana, no, ya espérese con los nietos mejoran Ya tengo 16 dietos Bendito sea Dios Pues está re joven usted Que si hace Que come Que toma Para que nos dé El remedio La receta Hace sus cirugías Pensad Hay mil Más bien De todo De todo un poco No estresarle No sé Vivir bien feliz Y la vida ¿Verdad? Sí ¿Cómo te llamas? Vivir a lo nuevo Al lado bonito ¿Alex? Alexander Ahí está Alexander Uno de los 11 que tiene ¿Verdad? De tantos Los saludos para todos A José lo conoces ¿No? Allá con Cheque fue Ah ¿Quién era? ¿Sí fue? No fue No lo he visto Pero igual al rato lo vemos Sí Sí, sí, sí A ver si el martes Primeramente me dio Hasta aquí nos vamos a jugar Ah, dale pues Pues ya hicieron Ahí está ¿Quién dijo a qué? A carne asada Sopes o qué Pues algo del rancho Los gorditos Los palitos Los palitos del rancho Arnold, pues tú sabes Que es mi mole Las gorditas Hay que ser gorditas Que siempre me ha invitado A su casa Y por una razón y otra No hemos ido Pero mire ¿Qué tal? Acá no las comemos Mira, yo sí Están planeados Mira, llegaste a mi casa Es que como luego dice Más vale, ¿verdad? Porque tanto invitamos ¿Ya no me has invitado? Sí ¿Ya no me voy a invitar? No No, sí invíteme Porque están pendientes Esas invitaciones, Dora Bueno, pues agradecerle aquí A la familia Gracias por la hospitalidad Nosotros vamos a continuar El recorrido que traemos Y sobre todo Que pues nos vemos Dice en el martes Yo no sabía Pero ya quedó la invitación hecha Ándale pues Saludazos a toda la gente Que nos acompañó En esta tardecita Ándale pues ¿Cuántos años tienes tú acá? Tengo ya 15 años 15 años ¿Aquí en Topeca? Ok Bien Ánimo viejo Aquí no va a ser carne asada Aquí va a ser estilo rancho Ándale pues Columbre y todo Ya dijo Ahí nos dice a qué hora llegamos Y qué hay que hacer Y nosotros con gusto Que nos deje amanecer Noña Consuelo Nos vamos Cuídese mucho Disfrute a sus hijos A sus muchachos A sus nietos Ándale Gracias Ánimo Pásenla bonito Buena tarde a todos Bueno pues vamos Con rumbo fijo Y sin dirección Vamos allá con el Jairo Que le mandaron los saludos A esta muchachona La señora Silvia Hija de doña Nico La mamá de Jairo Doña Silvia Le mandamos los saludos A Anita Le mandamos los saludos A Reyes A esta Mayrita A María Que saludamos a Juanito Allá en Texas Y ahora nos tocó Andar acá por Topeca Y pues vamos a visitar Más raza de Santa Rita Que en estos 2-3 días Hemos estado Pues saludando Toda la gente Miren aquí los Unos arquitos así Allá entrando Santara.com Que les parecieran Verdad Un reloj Y luego allá en la entrada Otro reloj Para que suenen las campanadas De que ya es hora de dormir Porque allá es Pura fiesta Aquí vamos pasando El Golden Way Ah no Eso es allá en California El río Mississippi O cual es El de hacer pipipí Y pues así es de que Quédese con nosotros Porque vamos Con la cebolla Vamos con el Jairo Y con toda la raza Que nos va a estar acompañando En esta bonita tarde Que ya le dimos vuelta Ahora sí a Topeca De orilla a orilla Anduvimos desde muy temprano Y pues que Eso es Un día más Hoy es domingo De Ramos Muy bonito Así es de que Aquí andamos Haciéndole Al enmascarado Miren Oiga y seguimos Mandando saludos Aquí nos dicen Que vive Doña Coco Y este El papá de Lola ¿Cómo se llama este? Víctor Don Víctor A la Lola Le mandamos los saludos Que andábamos Por allá en Texas Ellos viven allá en Texas A su esposa A Sánchez Y a estas gentes A hija de Maribel Sánchez A sus hermanas A Marinelli A sus hermanos Allá con el bigotón A ver si nos vamos Allá los mariscos El bigotón Vamos a andar En Hisperia A ver si nos llevan Allí a los mariscos El bigotón Y este También a Beckersfield En el próximo sábado De Gloria Nos vemos allí En Beckers Así es de que Pues bueno Nosotros contentos De estar conociendo Y pues bueno Ahí está Para la señora Coco Para su esposo Don Víctor Los saludos A ver si nos toca De chiripada Saludarlos Y que andamos Por aquí En 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 Topeca Que venimos A comprar unos Refrescos Sabe María Pobrísima Si es aquí Si Pues vamos a llegar En el driveway Oye pues estos que fueron Por unas cajas De agua Que ahora si está Haciendo calor ¿Cuánto está De caliente frito? 80 80 80 Pues bueno Las 5 de la tarde Domingo 2 de Así vamos Oye se le hacen pocas Dijo que ya no iba a tomar Yo por eso no la traje Para mí Ah bueno Que quería 2 24 Hay que tomar Tome un dos Es de que ya les decía Yo pues bueno Ya llegamos Vamos llegando aquí A la Miren aquí ya está Más verdecito Se mira Hay áreas donde Todavía el pasto Se mira ese quesito Pero aquí está ya verdecito Ya los árboles Empiezan a reverdecer Y ya Ya llegamos Entonces pues Vamos a ver Quién está Vamos a ver Quién se junta Y Y vamos a ver Cómo se la están pasando Aquí en Sopeca, Kansas Mayor Estamos en la Mayor Y le van llegando Y le van llegando Primero que nosotros Los chicles Los chicles Amén Digos Pero ayer Mira hasta llegan Con un No llenan Hijos de María Morales Los chicles Los chicles ¡Suscríbete al canal!